El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos nuevamente en esta tercera ocasión, en esta tercera presentación de las condiciones del clima para el día de hoy para Ciudad Victoria, nuestra entidad tamariteca. E información también nacional, así es que nos vamos primero con Victoria, que tenemos cielo ya en este momento parcialmente nublado, hay nubes que pues están dando el aspecto de que traen agua y posiblemente podamos tener esta noche, hay 24% para posibilidad de algún chubasco, puede ser también una precipitación aislada de invierno, pero sí hay características en las nubes que son demasiado crisis tirándole negro y esto significa que están cargadas con agua. Tenemos condiciones de calidad de aire muy buenas, digo por si quieren salir, no llueve de momento, pero si quieren salir un rato a caminar a la gente de la tercera edad, háganlo con toda confianza, con ropa apropiada, con tenis adecuados, ¿verdad? Y por supuesto, bien rehidratados. Once horas, cinco minutos de luz solar para quienes manejan tiempos, trece horas, un minuto para la oscuridad. La temperatura ambiente continúa en dieciocho grados de momento, cero posibilidad de lluvia, repito, en el día, en la tarde, noche, pues ya tenemos una posibilidad del veinticuatro por ciento. El viento lo tendremos del sureste con catorce kilómetros por hora, a eso de la una de la tarde, y la temperatura máxima hoy será de veintisiete grados. La puesta del sol comienza a oscurecer a las dieciocho horas veintiún minutos, seis de la tarde veintiún minutos, y mañana estaría amaneciendo a las siete con diecisiete minutos, ¿eh? Para esta noche, noche de martes, parcialmente nublado a la noche, diecinueve grados la temperatura ambiente. Tenemos para los próximos días, si es tan amable, en hacer anotaciones para que esté usted bien informado y agende todas sus citas de trabajo, conforme a la a la climatología que tiene que tenemos, mejor dicho, para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En estos cinco días, las posibilidades para que tengamos algún chubasco o precipitaciones es muy baja, muy bajo el pronóstico, ¿eh? Eso sí, para mañana, miércoles, cielo muy nublado, el jueves, cielo parcialmente nublado, el viernes soleado, sábado y domingo soleado, pues con este sol, vamos a recibir al frente frío ya número treinta, así es que hay que esperar las temperaturas, pues, no tan bajas, pero sí, en las madrugadas sí estarán temperaturas bajas, y en el día soleado, con temperaturas arriba de los veintinueve grados. Por lo pronto, mañana, miércoles, nos vamos con diez grados la temperatura mínima, veinte la máxima. El jueves, ocho grados, con el frente frío, número treinta y a veintidós la mínima. El viernes, diez grados la temperatura mínima, veinticinco la máxima. El sábado, doce grados la mínima, veintiséis la máxima. Y el domingo, quince grados la mínima, veintinueve la temperatura máxima. Estas son las condiciones del clima. Vámonos rápidamente a San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal. Tenemos la información, bueno, en San Fernando hay ochenta por ciento para chubascos, eh. Abasolo, Jiménez, veinticinco por ciento para precipitaciones pluviales. Villagrán, cuarenta por ciento para chubascos, eh. Y, pues ya, es todo en la frontera de Tamaulipas, perdón, en lo que es la parte norte de Tamaulipas, con temperaturas de San Fernando, trece grados. Abasolo, catorce grados la mínima, Jiménez también catorce grados la mínima, treinta las temperaturas máximas. En Villagrán y San Carlos doce grados las mínimas, veintinueve las máximas, eh. En Hidalgo son diez grados la mínima, veinticinco la máxima. En Padilla trece grados la mínima, treinta la máxima. En Güemes y Barretal catorce grados la mínima, veintinueve la temperatura máxima. Al sur de Tamaulipas nos vamos con la Chabela para información. En el noventa y tres punto nueve de Ciudad Mante, YP. Informamos a nuestra audiencia de Yera, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo, Nuevo Morelos, Jicotén, Catrún. Bueno, en Yera hay chubascos, bueno, amaneció lloviendo, sí, quien, bueno, pero como quiera existe la posibilidad de más. Hay un cuarenta por ciento. En Ocampo hay cincuenta por ciento, también estuvo lloviendo por la madrugada de hoy. En González hay pocas posibilidades de lluvia. En Gómez Farías hay un cuarenta y cuatro por ciento. En Antiguo, Nuevo Morelos, cuarenta y cinco por ciento para más chubascos. Y en Xicotén, Catrón, hay para chubascos cuarenta y dos por ciento. Las temperaturas. En Yera, dieciocho grados la temperatura mínima, veintinueve la máxima. En Ocampo, quince la mínima, veinticinco la máxima. En González, diecisiete la mínima, treinta la máxima. Y en Gómez Farías, quince la mínima, veintiséis la máxima. En Antiguo, Morelos, catorce la mínima, veintisiete la máxima. Y en Xicotén, trece la mínima, veintinueve la temperatura máxima. Están las condiciones del clima para el día de hoy. Así es que en la frontera tamauliteca, en Obraredo, hay chubascos en Obraredo. En Reynosa no, pero en Matamoros sí hay. Matamoros, Vallehermoso, Rigorado, Migrán, Man. También hay chubascos, chubascos, para que usted si va a la frontera ya lleve la información completa para que no se vaya usted a mojar. Bueno, cuídense mucho. Tenemos dieciocho grados la temperatura ambiente en este momento aquí en la capital tamauliteca, ciudad de historia, la excelencia de la cavidad del aire es muy buena para que salgan a practicar su ejercicio favorito, sobre todo la gente de la tercera generación. Gracias, muy buenos días, regreso contigo, Luz Elena Hernández, y hasta mañana en Punto de las 6 horas. Gracias, gracias, Elena Bojel. Ya son las 8 de la mañana con 54 minutos, y tenemos información de la zona sur del estado. Antes de irnos con mensajes, permítame comentarle que Miguel Ángel Mayorga, que es dirigente de los comerciantes de la playa Miramar, están pidiendo a las autoridades que se tenga control sobre los permisos que se otorguen durante este periodo vacacional que ya está en puerta de Semana Santa, para evitar tener aglomeraciones de personas y que además estén durante muchas horas concentrados en estos espacios, pero señala que para mantener los cuidados del COVID-19, lo básico, pues necesitarían no tener autorizaciones exageradas de permisos para comerciantes. Si le parece, vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó Miguel Ángel Mayorga. Sí, ya tienen varios años de que empezó Adriano Severa, de que se les otorgó el permiso gratuito, y esa es la causa de que ya las asociaciones las están haciendo de lado, porque ya vienen los comerciantes directos a la dirección de ingresos y les vuelven a renovar su permiso. O sea, oscila entre los 300, 200 comerciantes por año. A algunos nos afecta y a otros no, pero aquí lo importante es que todo se ordenen por medio de las agropecuaciones para podernos aportar idea y ver la manera de que todo salga bien. Tener un control exactamente. Pues es que señala que incluso en ocasiones hay hasta 800 comerciantes que están ofertando sus productos durante Semana Santa y, bueno, esto conlleva a que haya aglomeración de personas y, bueno, la seguridad también se reduzca. Así que es la petición que están haciendo las autoridades correspondientes, los comerciantes de la playa Miramar. Y tenemos también mensajes de usted que nos está acompañando, como siempre le comento amablemente. Benito, que nos está sintonizando en este momento. Muchísimas gracias, gracias por estarnos acompañando. Y también tenemos un mensaje que nos están pidiendo saludos para Imelda Chávez, que está cumpliendo años, un aniversario de vida. Imelda, pues que te la pases muy bien, disfruta tu día al máximo. Y también, bueno, Javier, siguen las reacciones en torno a nuestra pregunta del día de hoy de si usted considera que este periodo denominado Cuesta de Enero termina hoy y que además considera usted que si ha sido más pesada en comparación con años anteriores. Y bueno, las reacciones son en torno a que no, Javier, que no consideran que esta Cuesta de Enero fue pesada. Bueno, es la percepción ciudadana. Ahora sí que ahí sí depende del bolsillo de cada quien. Porque la verdad...